María Elfidia Santos Trujillo, conocida como La Tía, es una mujer de 76 años que vive en el barrio Kennedy con su hijo Darío, quien tiene una condición de discapacidad. Ellos viven de la caridad de sus vecinos, ya que no se pueden valer por sí mismos debido a su estado de salud. Después de que el esposo murió, su salud empezó a recaer. Una hermana que yo tengo y la comunidad acá del barrio, los vecinos, Leana estaba ayudando en lo que pueden. Dios no la ha abandonado, no le ha faltado la comida. Pero como les decía, de tres años para atrás, su salud empezó a empeorar. Yo le colaboro con el aseo, con la comida, atendiéndola. A ella actualmente hay que transportarla. Mis fuerzas no me dan tanto, me toca con mucha dificultad. Toca ponerle pañal, darle de comer, bañarla, vestirla. No tenemos ayuda de pañales, no tenemos silla de ruedas. La situación es bastante complicada. Eva es una vecina que se ha hecho cargo de ellos desde que el esposo de María del Fidea murió y posteriormente su salud empezó a desmejorar hasta el punto de no poder caminar y necesitar la ayuda de alguien permanentemente. Nos dicen, Eva, ¿por qué no la meten en un hogar geriátrico? Hemos ido, no sé si exagero, pero a todos y en todas las respuestas es que no hay cupo. Hay que esperar que se muera uno para que ella pueda ingresar, triste realidad. Hoy este mensaje es para que por favor el señor alcalde nos ayude, nos ayude y nos pueda colaborar buscando un lugar a donde llevar a la tía y a donde llevar a su hijo Darío, porque requieren de esa ayuda. Dios les ha de bendecir. Eva, en representación de la comunidad, pide la ayuda de las autoridades para poder ubicar a María del Fidea y a su hijo Darío en un lugar donde puedan recibir la atención que requieren y tener una vida digna.